Hola a todos, soy Devoto Leonardo en Gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas, y hablo sobre Gnosticismo desde mi canal en Youtube, El Teísta Esotérico 1001. Bien, en esta oportunidad, hablo sobre Gnosticismo y Panenteísmo. En esta oportunidad quería hablar sobre, en esta ponencia quería hablar sobre, ámese a usted mismo. Bien, procedo a decir lo que quería decir. Aquí lo podemos ir leyendo a medida que lo voy diciendo. Ámese a usted mismo. El objetivo no es cumplir metas, el objetivo es amarse a uno mismo. Haga esta afirmación y conviértala en su mantra de meditación, diciéndola tres veces, como mínimo, cada día, y le ayudará muchísimo en su senda espiritual. Yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Es un principio simple. Sólo ámese a sí mismo, sabiendo que Dios está por dentro y por encima de usted. Por lo tanto, desde una perspectiva panenteísta, ámese a sí mismo. Amarse a sí mismo implica amar a Dios, y como Dios es la fuente de la creación, al amar a Dios, envía amor a todo el universo, ayudando a la evolución de todos los seres, cada uno en su camino, sin tomar el karma de nadie. Debe ser feliz, porque se ama a sí mismo, y no porque tiene objetivos a cumplir, pues si no, siempre proyectará su felicidad en el futuro. Debe ser feliz ahora mismo, y si cumple sus objetivos, eso es bueno, y si no los cumple, aún así, también debe ser feliz, pues se ama a sí mismo. Ese es el enfoque correcto de la vida espiritual. También puede pasar que en nuestro presente no seamos felices, pero bueno, de eso se trata la vida espiritual, tener disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Si es exitoso, eso es bueno, pero si no es exitoso, eso en el fondo no importa. Lo que importa es que usted esté contento con usted mismo, y eso solo se logra amándose a sí mismo. Usted debe amarse a sí mismo, y porque se ama a sí mismo, debe hacer lo posible para mejorar lo externo, si lo externo necesita mejora. Pero aún si no logra mejorar lo externo, aún así debe ser feliz, pues debe amarse a sí mismo. El enfoque de la vida espiritual debe estar basado en el principio. Uno solo junto a Dios es lo bueno, y todo lo demás sobra. Esto significa que usted se debería aceptar a sí mismo como un ser espiritual completo por sí mismo, ya que tiene a Dios en su interior. Usted, como persona espiritual, creo yo, debería enfocarse en el amor dentro de usted mismo. Una forma de hacerlo es a través del mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Primero acepte esto con fe, a nivel intelectual, lo cual ya es un paso inmenso. Luego practique el sentirlo, por medio de la meditación diaria, pues el conocimiento que no se aplica, se pierde. No me pregunte, ¿cómo se hace para amarse a sí mismo? Pues yo ya le dije una forma de hacerlo. Diga el mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. No se preocupe y sea feliz. Bien, podemos hacer este mantra aunque no sintamos ese amor por nosotros mismos. Tenemos que aprender a enfocarnos en nuestro yo soy, más allá de lo que sintamos, porque no siempre nos vamos a sentir bien. Pero al enfocarnos en el yo soy, elevamos nuestra frecuencia vibratoria y hacemos lo correcto. Y más tarde o más temprano, la marea de emociones se estabiliza. Ahora, a eso voy. Imagine que yo le doy la llave para salir de una prisión. Luego me retiro. Si usted contempla la llave y la levanta en alto diciendo, esta es la llave de la liberación, pero sin usarla, entonces la llave no es útil. Es correcto que esa llave le puede dar la liberación, pero si no la usa, todo queda en nada. Debe usar la llave. No debe pasarse todo el día diciendo el mantra, pero debe decirlo al menos tres veces cada día, junto a sus otras oraciones a Dios. Yo sugiero rezar y meditar cinco minutos al día cada día. La cantidad de oraciones que haga no importan. Lo que importa es la calidad y la constancia de sus oraciones. Otra opción. Puede orar o meditar un minuto al día. Lo importante es la calidad y la constancia, no la cantidad de tiempo o la cantidad de oraciones. La meta es encontrar el amor de Dios en nuestro interior. Su objetivo no es lograr metas materiales o afectivas. Su objetivo es encontrar y ejercer el amor por sí mismo en su interior. Ámese a sí mismo. Ámate a ti mismo. Elige ser feliz, lo cual no depende de las circunstancias, sino que depende de tu actitud ante las circunstancias. La vida real es muy dura y se necesita una voluntad muy firme para mantenerse en el sendero espiritual, pero nadie nunca dijo que la vida sea fácil. Debe enfrentar a la realidad con coraje y con esperanza, y siempre enfocándose en el amor a sí mismo, lo cual incluye el amor a Dios. Elija ser feliz, amándose a sí mismo, con una gran fuerza de voluntad, y aunque eso no cambiará la dificultad de las cosas, sí le ayudará a ser una persona espiritual, pase lo que pase. A veces, lo mejor que puede hacerse, es dejar que las cosas pasen, y a veces hay que interferir para que las cosas pasen. Lo mejor que puede hacerse, sin embargo, es dejar que el proceso natural haga todas las cosas, y para eso la persona sabia ayuda al proceso natural, de forma que el proceso natural la ayude a ella. Sin embargo, la persona que contempla el proceso natural, también forma parte del proceso natural. Ayuda al proceso natural, pero también ayúdate a ti mismo. No fuerces a que las cosas pasen, sino que ayuda a que las cosas pasen, y así tu vida será mucho más fácil, y hasta podrás resolver muchas cosas difíciles. Sin embargo, debes poner tu concentración, no en resolver problemas, sino que en amarte a ti mismo, pase lo que pase, pues solo así serás feliz. La felicidad no se consigue, pues no se basa en lo externo. La felicidad se decide, pues es un fenómeno interior, aunque si lo externo acompaña, eso es mejor y es lo más deseable. La afirmación, yo soy un alma liberada, en unión eterna con Dios, conecta al individuo con su Cristo interno, y eleva la frecuencia vibratoria del iniciado en el misterio del yo soy, siendo una herramienta muy poderosa en nuestro camino de autorrealización. La autoatención es toda una actitud de ascensión, que debe ser practicada por toda persona espiritual. Sin embargo, sin importar si estamos felices o tristes, sanos o enfermos, enojados o tranquilos, siempre debemos mantenernos firmes en nuestra práctica espiritual. No meditamos para lograr la autorrealización, sino que meditamos porque ya estamos autorrealizados y lo queremos ejercer y agrandar. La vida espiritual es algo natural y resuelve problemas. Si tu forma de espiritualidad te crea problemas, quizás debas reformular tu forma de espiritualidad. Ámate a ti mismo. Es decir, si usted se vuelve una persona intolerante con los demás, si vive en conciencia de culpa y de pecado, y proyecta culpa y pecado también en los demás, no creo que sea una persona ni muy feliz ni muy tolerante. Lo que tiene que hacer, me parece a mí, para ser una persona más feliz, es no vivir en conciencia de culpa y no proyectar conciencia de pecado a los demás, sino que vivir en paz interior. Si no, su religión no sirve para nada, me parece a mí. Un mundo sin Dios es una ilusión. Una vida con Dios, dentro y por encima de uno mismo, es la verdad. Pero siempre es una cuestión de elección. Es usted el que debe elegir si se ama a sí mismo o si se odia a sí mismo. Es su elección si decide ser esotérico o interior, o si decide ser exotérico o exterior. Usted decide. No depende de lo que coma o no coma, de lo que vista o de cómo hable, o si es positivo o negativo. No depende de su profesión u oficio, o del tipo de trabajo que usted realice. No depende de que si usted es un trabajador o un empresario. No depende de que si usted es pobre o rico. No depende de que si usted es bueno o malo. Ni depende de que si usted es trabajador o un vago. No es un asunto de acción, sino que es un asunto de actitud interior. Usted no siempre puede elegir sus circunstancias, pero siempre puede elegir qué actitud tener ante la vida. Usted elige si quiere tener amor y esperanza o si quiere tener odio y desesperanza. En algunas cosas usted elige. No siempre tendrá amor y esperanza para todo, pues a veces es correcto tener odio y desesperanza sobre lo inalcanzable y sobre lo que debe ser odiado. Por eso es aconsejable enfocarse más en el amor que en el odio, pues lo que se piensa mucho se atrae. Debemos amar lo bueno y constructivo, y debemos odiar lo malo y destructivo, pero enfocando nuestra atención más en el amor que en el odio. Bueno, de esa forma vamos a ser más felices, independientemente de la realidad que nos toque. No busques hacer libres a los demás, sino que aprende a evidenciar tu propia libertad interior. Expande tu conciencia por medio del mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios, o de algún otro mantra parecido, y sé feliz. Bueno, quería hacer esta reflexión, ¿verdad? Me parece que es muy útil, y me parece que es muy práctica, y bueno, la quería compartir con ustedes. Es una filosofía de vida que yo trato de vivir, más allá de las provocaciones que nos da la vida diaria. Pero uno siempre puede creer en este principio. Yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Es indistinto si uno está contento o si está triste, si está agraciado o desgraciado, si es exitoso o fracasado, si es pobre o rico. Es indistinto incluso de que si usted está acumulando buen karma mientras hace este mantra, o si está acumulando mal karma mientras hace el mantra. Usted siempre puede hacer este mantra. Ahora, somos salvos por la fe, no por las obras. Obras de bien benefician nuestra evolución. Obras de mal ponen obstáculos en nuestra evolución. Y en la etapa purgacional, si hicimos el mal, seremos pasados por el fuego. Pero todos podemos vivir en conciencia de nuestro Cristo interno. Y a eso va este mantra, ¿verdad? A tener una vida en conciencia del Cristo interno. Más allá de nuestras virtudes y de nuestros pecados, ¿verdad? Vivir siempre en paz interior. O vivir la mayor parte del tiempo que nos sea posible en paz interior. Pero estemos en paz o en guerra, interior o exterior, siempre podemos hacer el mantra y siempre podemos practicar la conciencia de Cristo. Este, procurando que al final todo se estabilice y que busquemos hacerlo bueno y rechazar lo malo, lo más que nos sea posible, para beneficiar nuestra evolución. Bueno, era una reflexión que quería hacer, ¿verdad? Y dar un método concreto para amarse a uno mismo. Esta es una afirmación. También hay otras afirmaciones. Por ejemplo, yo te amo, ungido interno. Yo te amo, devoto. En esa afirmación, uno le envía amor a su Cristo interno y al mismo tiempo acepta el amor del Cristo interno. Si usted es mujer puede decir, yo te amo, ungido interno. Yo te amo, devota. O puede decir, Dios me ama y yo amo a Dios. ¿Verdad? Esa afirmación también es muy buena. Dios me ama y yo amo a Dios. La cuestión es encontrar al amor de Dios dentro de uno mismo, independientemente de las circunstancias. Por eso, yo a veces digo, ¿no? Dios nos envía tanto el bien como el mal para ayudarnos en nuestra evolución. Pero el Cristo interno siempre nos ama con amor incondicional. Por eso, para mí, la afirmación Dios me ama y yo amo a Dios, no sé si es muy sostenible en el tiempo. En cambio, yo te amo, ungido interno. Yo te amo, devoto. Esto, para mí, es más sostenible en el tiempo, porque uno puede decir, mi ungido interno me ama con amor incondicional, porque Dios lo creó para eso. Es mi chispa divina interior. Él siempre me va a amar. En eso puedo poner mi fe más que en el amor de Dios así en forma tan directa. Pero el amor del Cristo interno también es el amor de Dios, en el fondo, ¿verdad? En eso Dios demostró su amor para con nosotros, en que nos dio un Cristo interno de amor incondicional para que nos ame siempre. Y bueno, también hay otros mantras para encontrar el amor de Dios dentro de uno mismo. Por ejemplo, el mantra, yo soy amor. También. O yo me amo a mí mismo y yo amo a Dios. También. Uno tiene que buscar el mantra que vaya bien con uno e incorporarlo en sus oraciones y meditaciones diarias. La calidad y la constancia son más importantes que la cantidad. Y bueno, quería dar esta forma práctica de amarse a uno mismo, ¿verdad? Por medio de un mantra de conexión con el yo soy. Con ese sol crístico, con esa flama triple de azul, amarillo y rosa, de amor, sabiduría y poder que todos tenemos en nuestro corazón. Y que nos conecta con Dios. Esa chispa divina interior. Y bueno, esta es una forma. El mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Es uno de mis mantras favoritos. También pueden decir, yo soy un alma liberada en unión eterna con Abraxas Dios. O con el nombre de Dios en el que ustedes crean. ¿Verdad? Pero bueno, en general el mantra así, en general sería así. Yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Es un mantra que pueden sostener en el tiempo o por toda la vida. En cambio el mantra, yo soy Dios, bueno, es una forma de invocar a la presencia de Dios dentro de nosotros mismos. Pero no creo que sea sostenible en el tiempo, porque si usted tiene problemas y no los puede resolver, ¿dónde queda el mantra yo soy Dios? En la nada. En cambio, aunque usted tenga problemas y no los pueda resolver, puede seguir diciendo el mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Y de esa forma puede encontrar el amor de Dios en su interior, sin importar si usted está feliz o triste. Y de esa forma puede encontrar, disfruten la alegría, consuelen la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Este mantra es más sostenible en el tiempo. No importa si usted está en paz interior o en guerra interior. Si tiene conflictos o si ha resuelto sus conflictos. En guerra o en paz, este mantra siempre se puede sostener en el tiempo. En cambio el mantra, yo soy Dios, me parece que es insostenible en el tiempo. No creo que encuentre un consuelo en el mantra, yo soy Dios, cuando usted esté enfermo, o cuando esté pobre, o cuando usted cometa errores, o cuando los demás cometan errores en su contra. En cambio, el mantra, yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios, sí es sostenible en el tiempo, y sí es fuente de disfruten la alegría, sí es fuente de consuelo en la tristeza, y sí es sostenible en una vida de esperanza en la luz del Cristo interno. Este mantra es mucho más sostenible. Yo sé que a mucha gente le gusta más el mantra, yo soy Dios, pero este mantra me gusta más. Yo soy un alma liberada en unión eterna con Dios. Este mantra yo creo que sí es sostenible en el tiempo. Uno dice, pero si la persona está presa, Leonardo, ¿puede decir este mantra? Sí, porque hablamos de que el alma está liberada de la rueda de reencarnaciones a través de la simple fe en la propia chispa divina interior. No hablamos de una libertad externa, hablamos de una libertad interna, espiritual. Entonces, aunque uno esté preso, aún así puede hacer el mantra, si cree en él. Si no cree en él, mejor que no lo haga. Se va a enojar más. Porque la afirmación del mantra, usted va a decir, ah, pero no se refleja en lo externo. Es que no se tiene que reflejar en lo externo. Es una realidad interior. Si se refleja en lo externo o no, eso es un accidente que no afecta a la esencia del mantra. Ahora, el mantra es verdadero si usted cree en él, pero es verdadero en su interior, porque es una realidad interior. Usted puede decir ese mantra esté preso o esté libre. Siempre puede practicar el mantra. El mantra siempre es verdadero, si usted cree en él. Y esa es la verdad de su interior. Quizá no sea la verdad de su cuerpo, pero es la verdad de su alma, si usted cree en ella. A eso voy. Bueno, quería hablar un poquito sobre esto. Ámese a usted mismo. Es un poco la conclusión a la que quería llegar con esta ponencia. ¿Verdad? Creo que en el camino espiritual se responden un montón de preguntas cuando uno aplica este principio. Amarse a uno mismo. Si uno entiende que amarse a uno mismo es la totalidad de la ley, porque amarse a uno mismo implica amar a Dios. Entonces, cuando uno se da cuenta de que eso es la totalidad de la ley, amarse a usted mismo, esa es la totalidad de la ley. Bueno, hay un montón de preguntas espirituales que se resuelven. Yo creo que como, sin exagerar, la mitad de nuestras preguntas espirituales se resuelven cuando aplicamos este principio. Amate a ti mismo. Y la mitad es un montón. Y la otra mitad, ¿qué sería? Adorar a Dios. Bueno, creo que ya he llegado a la conclusión de esta ponencia. Bueno, muchas gracias por escucharme y un saludo para todos.